Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Tú lo pagaría por tener tus besos Tal vez cambiar algo de pensamiento Me guardo silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, soy la última hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Si mi mente falla Mi corazón No quiero que te vayas Si tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón